Se ve que es algo importante, vean como floto amigos, vean como floto, ahí está. Hola que tal mi gente, como están, espero que se encuentren muy bien, les doy la bienvenida a mi canal una vez más, a esta serie llamada Journey, y bueno amigos les voy a decir, este juego salió ya hace como 13 años, me parece que salió en el 2012, tiene como 10 años que salió, la verdad ya hace un poquito, pues ya tiene sus años que salió, pero yo quiero que ustedes observen y que ustedes analicen este juego, ya que es un juego de culto, de los videojuegos, es un juego que vale la pena disfrutarlo, es un viaje que vamos a hacer a una civilización perdida, encarnamos a un personaje muy peculiar, se parece al de Apsu, de hecho dicen que es el sucesor, Apsu es el sucesor de Journey, prácticamente tiene mucha similitud, para aquellos que les gustó el juego de Apsu, les recomiendo este, que es una aventura gráfica bastante hermosa, vamos a visualizar paisajes pues muy hermosos, con una paleta de colores excelentes, de una banda sonora tan zen, tan hermosa que este juego lo hace realmente único, y bueno aquí arriba les voy a dejar la encuesta que hice y ganó este juego amigos, en primer lugar lo voy a sacar, espero que se queden, les quiero mandar un saludo para aquellas personas que votaron por este juego, y para los que no de todos modos siéntense, disfruten, que para eso se hizo este juego llamado Journey, para disfrutarse amigos, y bueno pues no vamos a decir más, vamos a continuar y vamos a ir descubriendo esta historia, que la verdad es bastante entretenida, es bastante curiosa, y bueno vamos a continuar amigos, y bueno pues vamos a ver de que se trata amigos todo esto, quiero que ustedes escuchen la banda sonora, le voy a subir, estamos en el desierto, es un desierto muy desolado, es un desierto que inmenso, estamos en medio de la nada, escuchen su banda sonora, ¿Verdad? ¿Vean? ¿Se parece a Apsu? ¿Vieron la luz que cayó, amigos? Dice que nos movamos con este. Ok. Ahí está. Quiero que ustedes observen el apartado artístico que tiene, amigos. Caminamos con este. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo? A ciencia cierta no sabemos nada de la procedencia. De este personaje. El por qué está aquí. Solamente aparecemos en este desierto. Vamos a ir formando la historia poco a poco. Lo único que sabemos hasta ahorita es que tenemos que llegar arriba de esa montaña. Vamos a ver qué hay más allá. Quiero que ustedes observen el apartado artístico que nos entregan y esta banda sonora que la verdad es muy hermosa, amigos. Recomendado al 100%. Llegamos aquí. ¿Vean esa montaña? Journey. Viaja. Viajero. Viaje. Se podría decir. Bueno. Estamos aquí, amigos. Vean. Quiero que ustedes observen ese sol. Ese sol que parece como que abrumador. Así como que bochornoso. Estamos en medio del desierto. Estamos en medio de la nada, amigos. Quiero que ustedes observen. Wow. Inmenso. Estamos en la nada. Y hay un montón de tumbas. ¿Qué son estas cosas? Son como tumbas. O algo así. Pareciera ser. A ver. Vamos a ver. No pasa nada. Tenemos esta función. Como de música. Ok. ¿Vean cómo nos deslizamos? Sobre la arena. Ok. Vámonos. Tenemos que ir. Allá vimos algo. Allá al frente. ¿Vean, amigos? Una estructura. Es una civilización perdida. Quiero que ustedes observen esa montaña. Pareciera que es así como que de otra tierra. Como que hay una tecnología avanzada más allá. Y bueno. Vean todas estas tumbas que hay alrededor. ¿Qué son? Yo me pregunto qué son. Vamos a ir descubriendo todas esas preguntas poco a poco. Pero por lo mientras vamos a ir acá. Veo que algo está volando. Vamos. Ok. Ahí hay un símbolo. A ver. Vamos a agarrarlo. Ok. Tengo una bufanda. Como una bufanda, amigos. Ok. Y se me pegaron acá. Dice que con A. Bueno. Ahí está. Tenemos un pequeño salto ya. ¿Qué es lo que significa que tenemos que ir juntando más símbolos para que el salto y podamos planear, podemos levitar un poco más? Vamos a ir recolectando estas bufandas. Quiero que ustedes observen esa montaña a lo lejos. Vean. Qué hermoso. Tenemos como que esa inquietud. Vean. ¿Qué es eso? Esas estructuras. Pero antes de ir a esas estructuras, vamos a ir allá, amigos. Quiero que ustedes vean. Allá de este lado, quiero que ustedes vean. Aquí hay una estructura. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué tal acá. Nuestro objetivo es ir a esa montaña. ¿Qué hay más allá de esa montaña? No sabemos. Este juego yo ya lo había subido a mi canal. De hecho, fue uno de los primeros que subí también. No lo optimicé bastante. Y los quiero traer porque vale la pena. En serio, que vale la pena darle una nueva oportunidad. Y quiero que ustedes se queden, amigos, conmigo. Vamos a descubrir qué es esto. Es un mural. Y hay varias tumbas. Como que sí, precisamente se ve que cada tumba es uno de nosotros que ha muerto en este desierto. Parece que ha habido varios como nosotros. Y que prácticamente han fallado. Han quedado aquí, amigos. Vean. Es lo que yo voy entendiendo. No sé. Nos van a ir contando una historia conforme la vayamos jugando y con imágenes. O sea que queda interpretación del jugador, amigos. Así es que... Bueno. Pues. Vámonos para acá. Ahí hay un símbolo. Vamos a agarrarlo. Pero vamos a agarrar estas bufandas para poder alcanzarlo. Vengan. Vengan. Ok. Así las llamo. Para que tenga activado ese salto tengo que tener esas bufandas. Las tengo que encontrar. Y vean. Ahí hay un símbolo, amigos. Que es lo que vamos a desbloquear ahorita. A ver. Vamos a tratar de llegar ahí. Un salto. Ahí está. Nuestra bufanda, vean. Va creciendo. Ok. Ya es un poco más grande. Ya tenemos el salto un poco más grande. Vean. Ya llegamos más lejos. Eso significa que tenemos que ir encontrando estas bufandas, estos símbolos para que podamos llegar más alto y dar un salto un poquito más grande. Entonces, bueno, pues, vamos acá arriba. Acá arriba se ve que tenemos que ir. Ok. Y ahora sí. Y ahora sí. Activamos esto. Y vean. Hay muchas. Muchas, amigos. Vean. Qué tecnología o qué civilización estaba aquí, perdida. No lo sabemos. Dice que mantengamos B. Ok. A ver, vamos. Uf, vean cómo me empujan. Como que llamo su atención con eso. Ok. Aquí estoy. Aquí también tenemos que apretar B. Ahí está. Pero nos estamos dejando un oculto, amigos, que está de este lado. No sé si ustedes ya lo vieron. Vamos a tratar de llegar acá. Aquí está abajito, vean. Vamos a tratar de juntar todos esos ocultos para que la bufanda sea más grande y podamos tener un salto aún todavía más grande, amigos. Entre más larga esté la bufanda, más lejos llegaremos. Así es que es importante coleccionar esto. Y bueno, se abrió este punto y se va a sentar este personaje. No sabemos cómo se llama. Se parece a Apsu, vean. Es un... Vean qué visión estamos teniendo. ¿Hay alguien ahí? Nos está diciendo que vayamos a esa montaña. Que en esa montaña está la verdad. Vean, aquí está. ¿Ya vieron? Guau, como que es la vida, ¿no? Esa montaña. Tenemos que activar algo para que vuelva a restablecerse todo. Vean, hay muchos como nosotros, vean. Ahí hay un... Como que un camino se está formando. Está llegando hacia algún lugar. No sabemos. Vamos a ir descubriendo esa historia. Pero ya tuvimos un contacto con ese ser espiritual. Se parece que es como espiritual este mundo. Y bueno, ya nos sentamos. Vamos a pararnos y vámonos. Se abrió la puerta. Y ya tenemos esta bufanda. Ya es un poquito más larga. Y eso nos da más alcance. Vamos. Ahí quedó. Se puso blanco. Imagino que la historia va a continuar. La verdad que este juego tuvo muy bonitas reseñas. Exclusivo para PlayStation 3 y PlayStation 4, amigos. Pero también salió para PC. Y lo estoy disfrutando. Estoy agradecido porque salió para PC y lo podemos jugar. Así es que bueno. Ya llegamos aquí. De este lado. Se escucha un silencio. Un silencio muy incómodo. Vamos a dejarnos caer. ¡Uf! Ahí está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, amigos? Bueno. Tenemos que abrir un puente. Tenemos que activar eso. Ahí está. ¿Eso qué va a activar? Quiero que ustedes vean. Eso va a activar un puente que se va a ir formando para poder pasar el nivel. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda. Pero también ir disfrutando de los paisajes y de este viaje que de eso se trata, amigos. Bueno. Vámonos. Vamos a conseguir los ocultos que están por acá. Yo ya los conozco, amigos. Les digo, yo ya lo había jugado. Entonces, bueno. Vamos a empezar, ¿ok? Vamos primero a todas las bufandas. Tenemos que ir a todas las bufandas que están allá. No sé si ustedes logran ver todas esas bufandas. Las tenemos que ir desbloqueando. Para que podamos desbloquear ese puente. Ahí está lo oculto. Hay uno que está allá de este lado. No sé si ustedes ya llegaron a verlo. Vamos a caminar. Ok, ¿no? Vámonos. A ver. Ahí está. Esa bufanda va creciendo. Y ya tenemos un poquito más de alcance, ¿ok? Ya de este lado ya no hay nada. Vamos por el otro oculto, amigos. Que está de este lado. Vean cómo ya volvamos más lejos. Es importante juntar todas estas bufandas porque van a formar el puente. Vean. Estamos como que liberándolas. Y vamos a irlas descubriendo. Acá. Acá hay un oculto. Así es que vamos a desbloquear las bufandas de este lado. Con cuidado, con cuidado. Ahí está. Ahí está, amigos. ¿Ok? Vamos. Ahí está. Vean. Ahí van, ahí van. Acá hay otra. Vamos a desbloquear eso. A ver. Hay que ver la manera de subir aquí. No me digan que necesito un impulso porque me lo acabé. Así es que vamos a tratar de juntar ese impulso que está aquí. Esas bufandas que están aquí, amigos. Rotamos ahí por el otro oculto. Ahí está. Vamos, vamos. Súbanme. Ahí está. Logramos llegar aquí. Listo. Ahí está. Vean. ¿Qué es esto? ¿Qué tecnología es esta? ¿Por qué está atrapado todo esto? No sabemos. Vean. Ahí se va a ir desbloqueando el puente. Ahí está. Poco a poco. Me parece perfecto, pero vamos a agarrar el oculto que está de este lado, amigos. Hay un oculto acá. Vamos. Hasta allá no sé si ya lo vieron. Luego, luego, luego se ve que brilla. Vamos a ir haciendo esa bufanda un poco más grande cada vez para tener ese salto todavía aún mejor. Acá está el oculto. Acá está el oculto. ¿Sí lo vieron? Está atrás de estas cascadas de arena. Ok. Bueno, ya la conseguimos, amigos. Ahora vamos a ver si podemos llegar acá. A ver. Vamos a hablarles. A ver. No. Me parece que ya es todo. Vámonos del otro lado. Ya desbloqueamos todo esto. De hecho, ya está el puente. Falta nada más una parte del puente. Vean. Y vamos por el otro oculto, amigos. El otro oculto está del otro lado. Esa bufanda va creciendo. De hecho, esa bufanda se hace bastante grande. Y tenemos que ver la forma de tener ese vuelo todavía aún más. Vean, amigos. Aquí. Aquí desbloqueamos todo esto. Aquí está. Este también. Ok. Ya faltan poco. Allá de este lado. Me parece que aquí recordaba que había un oculto de este lado. Vamos a tratar de conseguirlo. Ok. A ver. Creo que sí. Allá está arriba. No sé si ya lo vieron. Pero. Vamos. Allá está, amigos. Vean. Vamos a tratar de llegar a ese oculto que está ahí. Vamos. Ahí está. Perfecto, amigos. Listo. Esa bufanda va creciendo. Vamos a ver qué hay aquí adentro. Ok. Se ve que hay una historia aquí. A ver, vamos a ver. Qué historia nos cuenta. Era una civilización perdida. Estaba aquí en el desierto, amigos. Y bueno. Entonces, vamos a ver si no se me queda algún oculto por ahí que no me acuerde. No, me parece que ya son todos. De este lado había otro oculto, creo. Si no es que ya son todos los de aquí. Ok. Ya tenemos más agilidad. Que era lo que me contaba tener esa agilidad de salto. Esa levitación. Que hace que el juego sea todavía un poquito más suave. Este juego es para relajarse. Este juego es para disfrutar. No hay que estresarnos. No hay que... No hay puzzles, de hecho. Ok. Creo que ya es todo, amigos. Todo lo que tenemos que es bloquear. Por el momento, ok. A ver. Vamos a ver. Y se hace el puente de este lado. Creo que ya. Acabamos. Creo que ya acabamos, amigos. Completamos el puente. Ahora sí, amigos. Ya podemos pasar. Pues vamos. Vamos a subirlo, amigos. Ok. Vuela, vuela. Escuchen esa banda sonora. Sublime. Hermosa. La verdad es que me encanta como... Como quisieron... Hacer este tipo de juegos. Que son realmente una obra de arte. Es arte en su máximo esplendor. Y bueno, pues ya estamos aquí en el cuenta. Amigos, vamos a pasar y vamos a ver que hay más allá del puente. Se ve que es algo importante. Vean cómo floto, amigos. Vean cómo floto. Vamos a esa montaña, amigos. Vamos a esa montaña, amigos. Ahí ya parece que se nos fue algo, pero creo que ese fue el que agarramos, amigos. Y bueno, pues vámonos. Creo que ya es todo. Ahí está. Llegamos aquí. Vamos a hacer la canción. Para que se active todo. Ahí está. Se abre esto. Y vamos a ver... A meditar. Vamos a ver qué... ¿Qué hay? Otra vez esa... Ese... Ese personaje. Ya le podemos ver su cara, amigos. Vean. A ver, ¿qué nos está revelando? ¿No será el puente en el que estamos? Me siento que es el puente en el que estamos, amigos. Ok, se activó algo. No sé qué nos quiera decir este personaje. Está muy extraño eso. Pero bueno, ya se abrió... Se abrió esta duna. Estamos en las dunas. Y bueno, pues ya estamos libres, amigos. Tenemos que ir hacia la luz, pero... Lo vamos a dejar hasta aquí, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Que les esté gustando. Que les haya gustado este video. Si es así, amigos, pues suscríbanse. Dejen su like. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando yo subo un nuevo video. Aquí en la descripción les voy a dejar listas de reproducción. También de juegos similares a estos. De plataformas 2D. Indies. Y bueno, amigos. Sin nada más que decir. Me llamo de Salturo Álvarez. Y nos vemos hasta la próxima. Y buena suerte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.